Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa. Usted está conectado. Por favor, seleccione su destino. Destino, años 90. Todos los sistemas listos para la teletransportación. ¡Prepárate, porque ahora viajaremos en el tiempo! Con canciones que quedaron marcadas en tu corazón. Y recordaremos a unas muñequitas que llenaron tu infancia de alegría, armonía y amor. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Los queremos mucho, mucho, y nos gusta estar aquí. Se reúnen una vez más para esta ocasión especial. Las máximas exponentes infantiles. Como siempre las quisiste ver. Las originales. Muñequitas Elizabeth. ¡Como están! ¡Qué lindo lugar es este! En el que se respira. Alegría. Almonía. Todos nos guiamos. Aquí podemos cantar. La, 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 la. Aquí podemos reír. Ji, 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 ji. Aquí podemos batear. ¡Qué la fiesta! Aquí podemos llorar. Aquí podemos saltar. Aquí podemos jugar a las rondas. Aquí podemos gloriar. ¡No, sí, ji, 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 ji. Aquí podemos volar. Queremos soldados. ¡Gacherito! ¡Guerichito! ¡Vamos a la ríona, la ríona! ¡Gacher! ¡Sime! ¡Seremos policías! ¡Por favor, todos aplaudimos bien proyectos! ¡Estamos todos de acuerdo! ¡Este es un lindo lugar! ¡Estamos todos de acuerdo! ¡Este es un lindo lugar! ¡Y el aplauso! ¿Qué pasó? Y ese monito, ¿qué onda? ¿Qué onda con ese monito? ¡Pero falta alguien! ¡Falta alguien que se quedó ahí en el túnel del tiempo! ¿Quién? ¿Quién será? ¿Qué pasó? ¡Escuchen! ¡Oh, Dios mío! Ícono infantil de nuestra televisión, generaciones completas han cantado, reído y bailado con ella, la única, la reina de la experiencia, ¡Muñequita Elisabel! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a saludar! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Oigan, todos contestan, eh! Todos contestan bien fuerte. Dicen Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo lo están pasando hoy? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Soy la más limpia del calón, yo tanqué, lista estoy, yo tanqué, limpio soy, yo tanqué, y siempre uso yo el jabón, lista estoy, yo tanqué, limpio soy, yo tanqué, y siempre uso yo el jabón. ¡Un aplauso al festejado! ¡Eh! ¡Qué cumpleaños hoy, porque estamos aquí para cantarle sus mañanitas! ¡A ver, ya cumplir sus sueños! ¡Conequita! ¡Oigan! ¡Apládate de salvo! ¡Apládate de puente! ¡Cumpliendo sueños! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Aplausos en todos! ¡Eh! 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 Despierta, muy bien despierta, el día que ya amaneció Se han empatar y yo canto, la luna ya se metió ¡Muchas felicidades, Abel! ¡Oye, Abel! ¡Una fuerza! ¿Otra del recuerdo? Abel, ¿qué se siente cumplir sus sueños? Muy bonito, muchas gracias, le quiero agradecer mucho a Isabel Que me dio la oportunidad y a todas las primifamilias, que los quiero mucho ¡Aplausos! Abel, ya sabes que estamos tus muñecas preciosas, que te queremos mucho Y pues tú les recomiendas que cumplan sus sueños a todos, ¿qué se siente? Bien bonito Y apenas estamos empezando Bueno, pues sabes una cosa Queremos dedicarte la canción de muñecas preciosas para ti Porque tú eres para nosotros una persona muy importante Siéntese mi muñeco Y... Apláudale fuerte a Ben ¡Aplauso para Ben! Los sueños se hacen realidad, ¿verdad, muñequita Isabel? Ahora que sí Hay que perseguirlos hasta alcanzarlos Y empezamos A ver, aquí está tu muñequita ¿Muñequita Mónica? Muñequita Muñequita Griselda Muñequita no se ve ahí Muñequita Isabel ¡Aplausos! Son dos muñecas preciosas Sabemos caminar Comernos como las niñas También podemos llorar Yo sé bailar su lindar Y yo me sé feliz Todas somos graciosas Y te haremos muy feliz A ver, para que te dé un abrazo A cada muñequita Marina, Ana Plaza Mónica, foto Para volver a la foto A volver a la foto Muy bien Oye, pero pues Ya recibiste muchas sorpresas Pero el ratón de Nikin ya se va Y se quiere despedir contigo ¡Ah, sí! ¡Órale! ¡Vamos a bailar! ¡Con las manos! Y bajo de un botón, botón, botón Te encontró Nikin, Nikin, Nikin Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tontón! ¡Ay, qué chiquitín, tontón! Está el ratón, tontón Que encontró Nikin, Nikin, Nikin Bajo de un botón, tontón ¡Vuelta! ¡Se cumplen los sueños! ¡Apláutale, ve! ¡Con las manos! ¡Bajo de un botón, tontón! ¡Que encontró Nikin, Nikin, Nikin Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tontón! ¡Ay, qué chiquitín, tontón! Está el ratón, tontón ¡Que encontró Nikin, Nikin, Nikin Bajo de un ratón, tontón ¡Muchas felicidades, Abre! ¡Muchas felicidades, Abre! Ahora, amiguitos Vamos a hacerlo con los hombros Yo sé que ustedes van a poder ¿Empezamos? ¡Muy bien! Ahora vamos a hacerlo con las manos Los codos, los pies y los hombros Yo sé que ustedes pueden ¡Manos! ¡Codos! ¡Pies! ¡Hombros! ¡Hombros! ¡Mano! ¡Codos! ¡Codos! ¡Pies! ¡Pies! ¡Un aplauso! ¡Tu pato para atrás! A ver, solo ¡Adiós! Y ahora ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! ¡El pato patito! ¡Ay, no puede ser! Pero ahora Vamos a hacer un poquito para atrás Porque mira, ya viene ¡El pato bebé! ¡Ay, no puede ser! ¡Más bebecito! ¡Eso que viene ahí! ¡Míralo bien! ¡Se menea y mira cómo mueve los pies! ¡Un lindo patito que acaba de necer! ¡Eso que lo mira y quiero enloquecer! ¡Cómo le voy a llamar! ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡Es un pato! ¡Un patito bebé! ¡Abelario! ¡Un pato patito bebé! ¡Vamos a la pata! Yo soy de pato, pato, patito, ay qué precioso, ay qué bonito, cuando voy tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo Cuara cua 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 Es un pato, un patito bebé El pato, patito, bebé Yo soy el pato, pato ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! Cuando de tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo. ¡Qué cierto, mamá! ¡Y el aplauso! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! ¡El pato patito! Oigan, ¿pero qué creen? A ver, acento para atrás. Es que ahora nos invitaste mucho. ¡Ya se va el pato patito! Y quiere despedirse bailando como en el canal de YouTube Muñequitas Elizabeth Oficial. ¡El pato queda la ruta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, qué precioso! ¡Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó! ¡Tú te lo vengas cuidando! ¡Vola ahí en el pato pipón, pato pipón, pato pipón! ¡Aplausos! ¡Ya! ¡Aplausos! 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 Oye, pero mira quién viene, ¿ven? Y mira lo que trae ¿Quién es, muñequita? Un personaje que quiere mucho A ver ¿Dónde está? Pues, mire Pero se escucha música triste Pues yo no lo veo ¿Quién puede estar triste en la fiesta de amor? Mira Oye ¿Qué? ¿Qué pasó, amigo? No, no sé qué dice en mi vida El lemon no me puedo traer la patrita Pero me la entregó ahorita Y dice que sabes ¿Y si sabes? A ver No le hagan ojo Ya te enojo Queremos jugar A ver Emo Tú le enseñaste eso Tú le enseñaste todo eso A nuestro amigo Abel Bueno, entonces Abel quiere jugar contigo, ¿eh? Ha llegado la hora de Abel Sí Y las muñequitas Jugar Por jugar ¿Listo, amigo? Oye, pero saben una cosa ¿Qué pasó? Tengo que decirte algo Antes de que se vaya, muñequita Naceria Quedó de que te va a dedicar una canción La de Adivina Adivinador La patineta Si alguien puede ¡Listo! 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 La, 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 la ¡Wi, wii, wii, cua, cua, cua! La, 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 la ¡Wi, wii, wii, cua, cua, cua! A ver mis dos juguetes Si me adivinan ¿Cuál es este animal? Tiene papas y largas Plumas y alas Y nos sabe cantar Puede ser la cigüeña Buena vez Tururú, tururú Puede ser la cigüeña Buena vez Tururú, tururú Y ahora sí ¡Lo siento gritando! La, 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 la ¡Lala, la, la! 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 ¡A ver chiquitillos! ¡Cara de pillos! ¡Si saben contestar! ¡Es muy linda y muy feo! ¡Fuerte y muy fiero! ¡Y vive por el mar! ¡Puede ser la ballena del tiburrón! ¡Tororón, tororón! ¡Puede ser la ballena del tiburrón! ¡Tororón, tororón! ¡Cantamos todos! ¡Aplaudan! ¡Ay, qué bonitos recuerdos! Sí, bonitos recuerdos. ¡Bonitos recuerdos! Él nos apoyó a hacer la pauta. Quiero esto, quiero lo otro. Es más, ¿qué crees, Marina? ¿Qué dijo? Que le quiere que tú le cuenten la historia. ¡Ah, está bien! Pero para contarle esta historia que a él le gusta mucho, necesito que venga el pato patito y la chona. Porque es la historia de ellos dos. Sí, Abel. Una que dice... ¡Bien aplauso! ¿Debes bailarla? ¡Bien aplauso! Bingo se dedica a la investigación. Chona es cantante a profesión. Bingo dice a Chona, oye, qué bien te ves. Chona le toma de la mano y dice así. ¡Obladí, obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. ¡Obladí, obladí, obladá, fácil, bien, y pa! ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. ¡Vente conmigo! Y los años van de tener un dulce hogar. Y los niños van y juegan allá. En casa de Chona y Bingo. Bastante felices en el dulce hogar. Y los niños salen con papá. Chona se prepara, para ir a cantar. Y con pintura y a su cara se arregló. ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. Y los años van de tener un dulce hogar. Y los niños van y juegan allá. En casa de Chona y Bingo. Bastante felices en el dulce hogar. Y los niños salen con papá. Chona se prepara, para ir a cantar. Y con pintura y a su cara se arregló. ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Chona mira cómo va. ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! ¡Obladí, obladá, fácil, bien, y pa! Pero ahora Quiere que participen los adultos Que vinieron a su fiesta Así es que adiós Chonita Adiós Bingo Porque qué querés Háblale a todos los adultos que vengan Porque vamos a hacer La ronda de los colores Así es que todos los adultos Tienen que participar Estamos en el Facebook De Muñequitas Elizabeth Oficial En vivo Así es que vamos a Ver quiénes van a participar Espérame, espérame Primero vengan los que están en verde Acomódenme Verdes vengan Acomódense verdes Amarillos Rosas Me faltan más adultos Más a ver ya Todos los adultos invitados Verde, amarillo, rosa Rojo, celeste y blanco Así es que así le vamos a hacer ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¡Listo! Primero va a pasar el color verde ¿Ok? ¿Listo? ¡Vengan que es verde! ¡Vengan! Verde, 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 verde Son los árboles Verde, 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 verde Son sus ojitas son Por eso yo quiero Todo lo que es verde Verde, verde, verde Mi color es azul Amarillo, amarillo Es el color de frío Amarillo, amarillo Mis patatas son Por eso yo quiero Todo lo amarillo Como tío Rayillo de sol Rosa, 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 rosa Son todas mis cosas Rosa, 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 rosa Mis pies y dos sol Por eso yo quiero Todo lo que es rosa Como rama De un árbol Bueno, vamos a presentar Todos los colores Faltan más adultos Que vayan a quedar con nariz Por favor Rojo, 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 rojo Es mi sombrero Rojo, 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 rojo Es no todo el sol Por eso yo quiero Todo lo que es rojo Rojo, rojo Es mi corazón El celeste, el celeste Es el color del cielo Celestito, celestito Es mi corazón Por eso yo quiero Todo lo que es rojo Porque es el color de la misión Blanca, 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 blanca La niña y blanca Blanco, 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 blanco Mi bienvenida son Por eso yo quiero Todo lo que es blanco Como suave Coco de algodón Como suave Coco de algodón Como suave Coco de algodón verde, amarillo, rosa Rojo, celeste, blanco Arriba Que bonita A ver una foto Mira agáchense los que están aquí adelante Vamos aquí Acércate tú Salimos todos en la foto ¿Quién está tomando la foto de muñequitas? Allá Pues habla porque no te ves Una, dos, tres Para el Facebook de muñequitas Elizabeth Oficial Arriba las manos Y seguimos bailando Arriba 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 Y ahora el chapartista Queremos jugar Queremos jugar Arriba 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 Pero, qué bueno que están aquí, bien acomodaditas, porque me checa si ya está lista la siguiente participante, porque, a ver, mira Marina, primero, es que quiero muñequita lista, y luego Ana Celia, y luego Marina, y luego que Griselda, y luego que Mónica Molina, y luego que participen todos, ¿ya está? ¿Todavía no? Dice que ya no tarda en venir, ¿cómo ves? Entonces, mientras viene, pon la música para bailar, ¡la siguiente sorpresa! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 Prefecto Nonon, ahora sí, tú estabas esperándola, ¿eh? Y todos ustedes nos van a ayudar acomodándose, para hacer la cena de enfrente, ¿quién vendrá por ahí? ¡Defrente! ¿Quién? Anastasia ¿Qué crees? No creo, vino Anastasia Pero Anastasia Alto, 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 alto ¿Tú invitaste a quién? Anastasia En muñequita, ¿no? Pero bueno, ponle una música para ver que entre Y a lo mejor tú crees que Ya llegó tu marina Pero no sabemos quién es todavía ¿Tú te imaginas quién es? A ver, escuchen la canción ¿Quién será? ¡Ya llegó! Yo no sé de qué cera sea Pero tú soy De la cera de enfrente Voy cruzarme la calle Tuve ya un incidente Y yo no soy cobarde Voy por las aulas de enfrente Yo sí tengo coraje Y soy muy diferente Lo que quiero atravesar Venga conmigo aquí enfrente Que caminen por ahí Las fresas Caminen por ahí Las cuevas Caminen por ahí Las ceas Caminen por ahí Las mesas Caminen por ahí Palveras y chifladas Por ahí Que caminen Las amargadas Las apretadas Las apretadas Las apretadas Por ahí Las aguadas Caminen por ahí Las alcanzadas Caminen por ahí Las sedes Y calladas Por ahí Que caminen A la que le caiga El saco De lo que he mencionado De lo que he mencionado Sigan caminando Las lo equivocado Mira todas las fuertes Y las silencientes ¡Qué fiesta, no, no! Venganse conmigo A la banqueta De enfrente ¿Qué me les pasa? Que caminen por ahí Las locas Caminen por ahí Las retornadas Caminen por ahí Las mojas Caminen por ahí Las despeinadas Caminen por ahí Las gas Y los problemas Por ahí Que caminen Que caminen por ahí Las miedosas Caminen por ahí Las egonías Que caminen por ahí Las consentidas Que caminen por ahí Las colajudas Que caminen por ahí Choncudas Y satisfe Por ahí Que caminen Que caminen por ahí Yo por la escena De enfrente Que caminen por ahí Yo por la escena De enfrente Yo me caminen por aquí Aquí es la escena De enfrente Yo me caminen por aquí Aquí es la escena De enfrente La foto La foto Una Allá al frente Mira es que no la vemos Un poquito más para adelante ¿Salen todas? Sí Oye Anastasia Hola queridos ¿Cómo están todos? Aquí estoy Porque Anastasia Nunca falla Nueva talla Y a pantalla Ah A pantalla ¿Y qué más? Y siempre gana Claro que sí Por eso estoy De gran ansia Contigo En tu cumpleaños Querido Pero ya es la hora De irme Porque creo que hay Una gran fiesta aquí Con muchísimos personajes Muy nice Y el recuerdo Anastasia ¿Eh? Estamos cumpliendo El sueño De Abel Estamos cumpliendo El sueño De Abel 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 A mover la colita Abel 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 A mover la colita Abel Abel No importa querido Aquí es el rating Abel Abel A mover la colita Abel Abel A mover la colita Perfecto Bueno, con permiso Chao, chao La escuela No, tú sola Ella, dame tú sola La escuela Caminen por ahí La mesa Palderas y chifladas Por ahí Que caminen Que caminen por ahí Las amargadas Que caminen por ahí Las apretadas Que caminen por ahí Las aguadas Que caminen por ahí Las recatadas Con permiso Queridos Oye Pero viene otra sorpresa Para ti del recuerdo Oye, mira Marina Ana Celia Anastasia Muñequita Elizabeth El pato El pato Patito Bebé El ratón Meniqui Oye Oye Cuántos Te la bañaste Papi Ahorraste todo el año Por eso Vienen a saludarte Un show del recuerdo Que es Vente Vámonos Pásele 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 Al circo más famoso Del mundo Venga Entre Y ve a los personajes Más divertidos Al circo La magia del circo Llegó hasta el cumpleaños De nuestro amigo Abel Pero nos ayuda con las palmas Todos los amiguitos De ese ánimo Todos los amiguitos Ya viene la magia La magia del circo Colosal Con mascotas Circo Que está en tu fiesta Que genial Ya viene la magia La magia del circo Que genial Con muchas canciones Piruetas y gritos Ya verás Una carpa Muchas musas Un león Un payaso Y un rito Y un sansón Ya viene la magia La magia del circo En el aniversario De Abel Oiga, ¿qué pasó con los muchachos? ¿No se escuchan? ¡Ánimo! A ver, ¿qué ha quedado? Dos chichas en el día de más En el mar En la fiesta de Abel Abel En la fiesta de Abel Y todos estos chiquitos Ablaos juntos A ver En la fiesta Aplausos de verlo Ya viene la magia Sí, sí La magia del circo Colosal Con mascotas Circo Están en tu fiesta Están en tu fiesta ¡Échale Abel! En tu fiesta Échale La magia del circo Que genial Con muchas canciones Piruetas y gritos Ya verás Una pista Un trapecio Que asustan a sus pies Haciendo ¡Bum! La magia de ti La magia del circo Que genial Con muchas canciones ¡Aplausos de verlo! 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 Señoras y señores Escuchen Niños y niñas El circo más famoso del mundo ¿Aquí? 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 A su estrella principal ¿La estrella principal quién es? Porque la estrella principal ¿Qué? Muévelo, muévelo 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 ¡No, no, no, no! ¡Alto! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Atotuga Todos te queremos mucho Y nos gusta mucho Cómo bailas el Fili-Fili Pero en este circo Tú no eres la estrella principal Ni modo Estás equivocado Tú no puedes ser la estrella principal ¿Entiendes? O sea, qué oso En serio Estaba viéndolos Qué ridículos En serio O sea, cómo que el Fili-Fili Manten con ustedes ¿Dónde estamos o qué, Griselda? A ver, a ver, a ver Primero que nada Preséntate con todo el público De esta bonita fiesta Buenas noches ¿Cómo están? Yo soy Iván Drago Garza Sada De Garza la Güera De Sada Zambrano Les mando un besito Y ahí se lo reparten ¿Ok? ¡Ay, sí! ¡Que me crean! ¡Muy, muy, muy! ¡Oye! Oye, Griselda Tanta gente O sea, ¿están esperando Que venga una pipa o qué? ¡Claro que no! ¡Una pipa! Nunca había visto En serio Tanta gente Así de tés humilde Reunida Que osos Es una fiesta Muy importante Y estamos a punto De presentar A la estrella De este circo Aparte Si nos bañamos Vegada Totuga Si teníamos agua En la casita De las muñecitas Sí, sí, nos bañamos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Y estamos esperando A la estrella principal A ver, asómate A lo mejor Dentro del público Encontramos a la estrella principal ¿Qué estás tan grande? Fíjate si lo ves Por allá atrás A ver, fíjate En relación De este lado No veo nada En serio A ver si les mando A mi amigo Samuel Que les pongo Unas luminarias Más grandes Griselda En serio Sería muy buena idea ¿Verdad? Sería muy buena idea Todo lo que sea Por apoyar 1, 2, 3, 4 ¿Qué se escucha? ¡Jey! ¡El abuelo Jey! ¡Oh! ¡Jey! ¡El abuelo Jey! ¡Y que es el abuelo La gatita ¡Y que es el abuelo 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 ¡Y que es el abuelo! ¡Y que es el abuelo! ¡Y que es el abuelo! ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, espérense! ¡Con permiso! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Mónica! ¿Tú lo invitaste? ¡No, no! ¡Dime la verdad! ¿Fuiste tú la que lo invitó? ¡No, yo! ¡Con permiso! ¿Qué pasó? A ver... ¡Ah, ah! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Como que algo se te cayó allá! Porque cuando pasaste de aquel lado Toda la gente puso mucha tensión ¿De aquel lado? ¡Acá, señor! ¡No sé! ¡Acá hay luz, señor! ¡Acá lo pueden alustar muy bien! ¡No, no! ¡Me salgo mi maletito, Griselda! ¡Y que sea! ¡Oye! ¡Pues! ¡Y esta casita! ¿Qué andan en huelga los muchachos? ¿O qué? ¡Vienen de la CTM aquí! ¡Ya guardaron aquí! ¡Ya andan haciendo protestas acá! Todavía no, abuelo Yeye! Mejor platícanos ¿Qué andas haciendo? ¿Y por qué te traes esto? Pues es que me dijeron Que viniera Que una fiesta de antaño Todas mis amigas del colegio Del kinder Las muchachas Del 67 y más ¡A ver, poco, señor! ¡No te equivocaste! ¡Aquí no están! ¡Se le voló el chuchulucos, señor! ¡Tenga cuidado! ¡A ver, espérate! ¿Esta maleta se me hace conocida? Ah, sí Esa maleta es la que me dieron En la posada De Muñequita Elizabeth En la primera posada que hicieron ¡Ah, ya tengo como 45 años con ella, mi hija! ¡Sí, es cierto! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Que la abra! ¡Que la abra! ¡Que la abra! Estoy viendo que Andan bien prendidos, Giselda, ¿verdad? Andamos bien prendidos Porque esto es una fiesta Vamos a poner música buena, Giselda ¡Música! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esperate! ¡Mónica! ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es esto? A ver, pero, señor Díganos cómo funciona esto No tengo idea Mira, ni que fueras quinceañera Pues es de tu época Mira, mira, qué difícil ¡Señor! ¿Ahí está? Aquí está, hombre A ver Ahí está Dile el audio que ponga la 2 del lado B Muchacho La 2 del lado B, por favor A ver, ahí va A ver, señor ¿Tiene que hacer algo listo? Listo, listo, listo ¡A ver! ¡Ay, maestro! ¿Cómo dice? Todos apoyando con las palmas ¿Qué? No se escucha Arriba ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? ¡Sí! Eso no es lo correcto Ya no hablemos al respecto Mira, cállate ya No se escucha Más fuerte Dime qué te traes ¿Qué? Deja de soñar ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué? Eso no es lo correcto Ya no hablemos al respecto Abuelo, cállate ya A ver, alto, alto, alto ¿Qué pasó, señor? Acabo de ver un rayito de luz por estos lados ¿A poco, señor? Un rayito de luz ¿Qué está haciendo, señor? Súbase bien el pantalón, abuelo, yeyé ¿Qué pasó? Qué guapa, muñeca ¿Cuál es tu nombre? Eloisa ¿Te puedo llamar Eloisita? No sé, igualado, señor ¿Qué le pasa? Como tú eras, te llamo Ay, señor Estás muy guapa, muñeca ¿Ves? Si parece que es una muñeca Además, tráigale el vestido, fucha, por favor Te quito la pones, muñeca Bailas enfrente y no desentonas Ahí huele a las muchachas, ¿eh? Igualado, señor Pasa a ver, abuelito Guapa, huele bien rico, Eloisa ¿A qué huele? A tu rodón, Eloisa ¡Señor! Así con su polvito de maja Y toda la cosa, así Está muy guapa, doña Eloisa Oye, abuelo ¿Qué pasa? ¿Cómo está, muñeca? Todo va a estar muy bien, oje ¿Cómo está, abuelita? Usted Usted también trae lo suyo, muñeca, ¿eh? Abuelo, traes tu pegue, abuelo Nada más te apuesta para allá Y hasta pusieron más atención las llamadas Oye, hasta prendieron la luz Andas enseñando mucho chamorro, muñeca, ¿eh? Señor, no se ha igualado, por favor No te creas, Eloisa Tú eres la buena, muñeca, ¿eh? Abuelo, abuelo Déjate llevar por el momento, Eloisa ¡Señor! No pienses en las consecuencias Ay, no puedo, abuelo, ¿sabes? Abuelo, llegué Ya somos adultos, Eloisa Ya hay que vivir desenfrenadamente, muñeca Abuelito Yo también trato tuyo, muñeca ¡Ah, ya, señor! O sea, viene usted desatado con todo mundo Oiga, una pregunta Una pregunta ¿Podemos continuar con nuestro show? Sigue con tu show, suelto de apeso Yo me quedo contigo, muñeca Todo estaba tan espectacular Hasta que llegaste tú, abuelo, yeyé ¿Qué viste? Es que oso las muchachas Ahí todas brincoteando Ya ni para la brincada Señor, ¿es en serio que se va a sentar ahí, señor? Se me hace que voy a venir más seguido para acá, Eloisa, ¿eh? Me queda cerquita, se me bajo del metro Abuelo ¿A qué hora se abren las gorditas, Eloisa? Ay, yo me invita, señora, a comer gorditas La otra lo voy pescando gratis por... Ay, señor Abuelo Unas de chicharrón y otras de picadillo ¡Alto! Bueno, estábamos a punto de presentar a la estrella del circo Porque la estrella del circo no es a Totuga Ni el grabón Ni el abuelo, yeyé La estrella del día de hoy es nuestro amigo ¡Amén! ¡Aplauso fuerte para ver! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡A los lados! ¡Los bolinos, chiqui! ¡La foto, chiqui! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor, chuchutuco! ¡Los pies arriba! ¡Pies arriba! ¡En la masalia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, los ganas, Abel! ¡Vale! Extensión, extensión Muchas felicidades, Abel. Estamos bien contentos. De verdad que te queremos mucho. Y sabemos el esmero con el que desde el primer día estabas planeando este momento tan especial. Todo el esmero, todo el billetazo que se abandona, hombre. Gracias. Que sea un recuerdo que conserve siempre en tu corazón. Gracias por hacernos parte de este recuerdo tan especial. Con todo, con todo. De este momento tan especial. Con todo. Con todo, chiqui. Hay metiquetas. Mira, volteamos allá y luego allá. Se están cumpliendo todos tus sueños, ¿verdad, mi amor? Sí. Cuenta música. Nos vamos a seguir bailando lo que tanto le gusta, Abel. Ay, lo van a complacer este chiflado. Es que es un soñador eterno. Se la sabe. No, no me la sé, pero que la puedo ver. No, no, no. Si no se la sabe, vaya y séntese. No, no, no. Abuelo, es su fiesta. Déjalo que aquí esté presente. No, pues si todavía que traiga todos para el 44 aniversario aquí en tu casa. Y ahí viene todo ese chiflado. Ay, 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 ya, abuelo, ya ponte a bailar. Ni la mitad invitaron a esa. Abuelo, ya, abuelo. Me lo hice, me encanta la Eloisa. Déjame en los pausitos. Póngale play. Póngale play. Aplaudo por que Abel. Ánimo. Ánimo, ánimo. En la fiesta de ahora. Circo en acción. ¿Cuál es el queso? Máscota cinco. ¡El reggaetón! ¡El reggaetón! ¡El reggaetón! Tienes que estar listo para la diversión. El sol sonido de las mascotas cinco va a comenzar. Todo el mundo ya se encuentra en su lugar. Preparado para que tú puedas disfrutar. Solo tú te tienes que poner a bailar. Lo que yo ven este fin de donde voy a enseñar. Y te pone a bailar Y te pone a bailar Nosotros nos saludamos Hace a un lado al otro Sacude, 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 sacude A un lado al otro Sacude, 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 sacude Vamos a bailar a ritmo de reggaeton Con mascotas y con el acción Vamos a bailar a ritmo de reggaeton Con mascotas y con el acción Y también Nos ayudan aplaudiendo fuerte todos Ánimo Nos da Rompe, rompe, rompe la tristeza A ver qué pasó de su lado Estos aplaudiendo fuerte A ver los que estén aquí en la sierra Ándale a todos Te vale cumplir sueños Vamos a los sacude de aire en la sierra Vamos Papel, piñata, dulces y sorpresas Un montón de aplausos que te harán perder la cuenta Y que no te falte la superdivisión Con las muñequitas de la televisión Hasta la próxima Gracias Muchas gracias a ver Se despide Circo, en acción Ahorita me pasas el fotolog de Eloisa Para grabarlo Tómate la foto con Eloisa ¿Con Eloisa? Abuelo, átale a Eloisa Foto Con Eloisa, así abrazada Ahí va, ahí va Ántale a Eloisa Es muñeca Oye Eloisa, ni que nada Váyanse para ahí, ándale Acá te espero a platicar a Eloisa Señor Señor Oye Venga para acá por favor Ya, señor Está chida Eloisa Nos vamos a ir directo a la canción, ¿sí? Porque es una canción muy bonita Que es especialmente para ti Pero disfrútala Todo un año preparando esta fiesta Con mucho amor Pero aquí estamos Vamos a ver Aquí estamos en el canal de YouTube Ah no, en el Facebook, ¿verdad? En el Facebook Muñequitas Elizabeth Oficial En la fiesta de Abel Y ¿Me acompañas? Sí Listo Esta canción Es para Abel Recordando tu infancia Mi amor Mira Lleno de alegría Armonía y amor En la tienda En la tienda hay un periquito azul Entre dos pajaritos Es muy popular y platicador Y además es muy bonito ¡Qué bonito! A ver, Díaz de la tienda Y la mano Y la mano nos daremos Es muy popular y platicador Es muy popular y platicador Y además es muy bonito ¿Está, Díaz de la tienda? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así nos saludaremos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Y la mano nos daremos! ¡Y el aplauso fuerte! Ahora la foto extiende las alitas Gente, la foto Y el periquito ya se va Ven atrás de mí ¡Bailando! ¡Buenos días! Mira cómo le vamos a hacer a Bernardo ¡Buenos días! 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 ¡No, hombre, Abel! ¡Qué bárbaro! La verdad, él desde enero está. Muñequita Elizabeth, quiero que vengas tú nomás tú, no pasa nada. Bueno, el pato patito. Bueno, el pato bebé. ¡Ay, no! Que también vengan a Celia, que venga Marina, que venga Mónica, Griselda de Mascota Circo. Oye, y que el periqueto, y que el ratón de Niki, y que bailen todos los colores, y que venga... ¡Ay, quién va a venir! Otra sorpresa, ya estará lista. ¡Ay, es que de veras, cómo nos hizo pasar! ¡Ay, la puse! Pero ya estamos aquí. ¡Lista! ¡La siguiente sorpresa! ¡Ah! ¡Neni! ¡Es una sorpresa para ti! ¡Ay, la puse! ¡Ay, la puse! ¡Ay, la puse! ¡Muy al líder de este tiempo! ¡Un tiempo mágico! ¡En donde se divierte toda la familia! ¡Una hermosa sonrisa! ¡Un destino único! ¡Bienvenida! ¡Tiempo mágico! ¡Tiempo mágico! ¡El tiempo mágico llegó! ¿Se van a aplaudir? ¿Ok? ¡Éndalo! ¡Todos aplauden, morir! ¡Apláudan! ¡Apláudan! ¡Estamos en tu fiesta! ¡Tiempo mágico llegó! ¡Ven conmigo! ¡Vamos juntos a bailar! ¡Estamos en tu fiesta! ¡Tiempo mágico llegó! ¡Ven conmigo! ¡Ven contigo! ¡Vamos juntos a gozar! ¡Es muy fácil! ¡Te divertirás! ¡Vamos juntos a bailar! ¡Va saltando adelante! ¡Va saltando para atrás! ¡Todos juntos vamos a bailar! ¡A gozar! ¡Este, este! ¡Pero ya! ¡Vamos a bailar! ¡Todo aplauden! ¡Va saltando! ¡Ya bailamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Apláuse a mi abril! ¡Ven conmigo llegó! ¡Era muy fácil de divertirás! ¡Vamos juntos a bailar! ¡Con todos tus amigos! ¡Te queremos ver feliz! ¡Todos! ¡Saltando y bailando! ¡Qué bonito es conmigo! ¡Vamos en tu fiesta! ¡Tiempo mágico llegó! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos en tu fiesta! ¡Ven conmigo llegó! ¡Ven conmigo llegó! ¡Vamos a bailar! ¡Todos! ¡Estamos en tu fiesta! ¡Tiempo mágico llegó! ¡Vente! ¡Ven conmigo! ¡Vamos juntos a bailar! ¡Estamos en tu fiesta! ¡Tiempo mágico llegó! ¡Todos juntos vamos a bailar! ¡A gozar! ¡A saltar! ¡Pero ya! ¡Tiempo mágico llegó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Tenlo, Vito! ¡Qué guapo el festejador! ¡Oye mía nada más hombre! ¡Oye! ¿Cuántos años cumples? ¿Ah lo vas a entrevistar? ¡Tres años! ¡Tres años! ¿Y quién te peinó? ¡Ey! Fue una estética que me dice al cambio. ¡El típico! ¡Ah! ¡Yo pensé que le habías portado el boiler! ¡Le preguntas a los niños! ¿Quién te peinó? ¡Pues la señora, la señora! ¡La señora, la señora! ¡La señora! ¡De la estética! ¡Qué guapo! ¡Oye! ¡Le explotó el boiler! ¡Pero no importa! Por acá estás en la camisa, lo momentas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Canta! ¡Mía nada más hombre! ¡Pero me hubiera puesto en medio hombre! ¡El galanazo! ¡El galanazo! ¡Oye! Bueno, pues entonces vamos a desearle feliz... ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es de la gente! ¡Abra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Este día es para ti! ¡Este día es para ti! ¡I, i, i, i! ¡I, i, i, i! ¡I, i, i, i! ¡Oh! ¡Vamos a sentir! ¡Vamos a aplaudir! ¡Ey! ¡Te lanzamos gracias! ¡Muy feliz! ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a aplaudir! ¡Ey! ¡Porque esta fiesta es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y el aplauso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No cualquiera tiene una piñata así a esta edad! ¡Y él se lo pagó! ¡Eres privilegiado! ¡Eso es lo que hacemos donde ya estamos grandes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos compramos nuestras cositas! ¿Verdad que sí? Oigan, pero yo quiero ver... ¿Qué pasa si alguien contigo para jugar en la ronda del lobo? ¿Quién te quieres invitar? A Misael... ¿A quién más? ¡Échale! ¡Misael! ¡Onda Misael! ¡Que no veo con esta luz que me encandila! ¡Oigan, chicos! ¡Se ven del rodar! ¡Ah, Justin! ¡Ah, Justin! ¿A quién? ¡A Karina! ¡A Karina! ¡Karina! ¡¿Ondas Karina?! Justin y Gael Justin y Gael, ¿dónde están? ¡Ay, ya corrieron! ¡Ay, cómo les encanta! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Paris! ¡Dani! ¡Marilyn Marbella! ¡Marilyn Marbella! ¡Oigan, ya! ¡Págalo! ¡Vamos por ustedes! ¡Si no, una buen cita! ¡Eh! ¡A ver! ¿Quién más? ¡Échale! ¿Dónde están? ¡Dónde está la banda! ¡Dónde está la raza! ¡Ok! ¡Vente, muñequitas! ¡Con nosotros! ¡A la ronda del Lobo! ¡Vente, vente! ¡Échale! ¡Ok! ¡No! ¡No más ella! ¿Quién más? ¡Quién más? ¡Échale! ¿Quién más? ¡Más raza! ¿Dónde estamos? ¡Ven por ellos! ¡Ventelo! ¡Uno, dos, tres más! ¡Échale! ¡Órale! ¡20 a 10 es posible! ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Sí! ¡Tiempo mágico! ¿Quién más? ¡De los amigos! ¡De los amigos también! ¡Que pasaron ahorita en los colores! ¡A ver! ¿Quién más, Échale? ¿Eh? ¡Yo vi ahorita mucha gente! ¡Oigan! ¡Recuerdan de suscribirse a nuestro canal de YouTube! ¡Que se llama Tiempo Mágico también! ¡El de las muñequitas! ¡De princesita Anacelia! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Sí! ¿Ok? ¡Qué más, qué más, qué más, Échale! ¡Agárrense de las manos, chingas! ¡Agárrense de las manos! Todos vamos a agarrar de las manos porque obviamente si llega el volobito ¡Acá, señora! ¡De otra lado, Échale! ¡Cierre el círculo! ¡Vamos a bailar la rota del... ¡Lobo! ¡Tiempo mágico, presi! ¡Tiempo mágico, presi! ¡Alegrada! ¡Lobo! 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 ¡Échale! ¡Lobo! 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 ¡Los chabos rucos son bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¡Échale! ¡Me cayó el chaco! ...y me derrol, divertirme el fin Con mis camaradas, me formo feliz Yo trabajo mucho duro y también bajo el sol ¡Échale! Pa' hacer mi lana y poder irme de rol ¡Pregunté en el space! ¿Quién quiere salir? Pa' que no me digan, ¡ey lobo GPI! ¡Échale! ¡Lobo! Lo hacen solo por presumir Luego sus señoras ni siquiera los dejarían ¿Y cómo dice? ¡Vámonos todos de fiesta hasta que amanezca Nadie para de gozar ¡Vámonos de rol! ¡Vámonos de rol! ¡Vámonos de rol! ¿Dónde vas? ¡Vámonos de rol! ¡Aquí menos empezamos! ¡Vámonos de rol! ¡Todo fíjense! ¡Dónde, dónde! Pa' que no me digan, ¡ey lobo GPI! ¡Vámonos de rol! 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 ¡Yo ya me prendí! ¡Llegaron las nenas! ¡Yo ya estoy bien feliz! ¡Vámonos de rol! ¡Vámonos de rol! ¡A otro lado! Nos vamos a despedir con una canción que quiere el festejado Es que él quiere que le cumpla Todos sus deseos Muy bien, entonces vamos a hacer esto Vamos a practicar esto Ándale cochino, ¿cómo va? Ándale cochino Ándale cochino Ándale cochino Y los pasos, ¿cómo van? Ándale cochino Ándale cochino Ándale cochino Ándale cochino Todos vamos a bailar igual, ¿estamos listos? Sí Acá de ese lado ya escuché Ándale, vámonos Y dice ¿Y cómo dice la gente? Ándale cochino 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 Échale Échale Esa raza que estamos en la fiesta Ándale Pentagon Ya ve Ándale 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 ¡Que salte la lonja! 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 ¡Oye lobo! Antes de irnos, le trajimos una sorpresa ¿A ver dónde está la sorpresa? ¡Otra sorpresa! ¡Oye, no se te acaban las sorpresas a ti! No, y todavía faltan A ver, a ver, a ver Mira nada más ¡Para que me lleves en el corazón! ¡La muñeca de tiempo mágico! ¿Eres tú? Soy yo ¿Te parece a Nabel? ¿Vean que sí? ¡Grosero! ¡Dácelo, ándale! ¡Dácelo! ¡La foto con la muñeca, ándale! A ver, a ver, a tomarme en cuenta ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí también! ¡Tacatatán! ¡Sueven! ¡Sueven! ¡Grosero! ¡Toma, sí! ¡ coupled! Introducitalo ¡Sueven, t esconde! en cuenta de que nos tengas en esa playera para toda la vida. Gracias. ¿Verdad que sí lo viste? Claro que sí. Y lo mejor, que me dejaste bien, mero en medio de la camisa. Gracias a todos. Ay, el gato de color. Gracias a todos. Bueno, que nos atrasamos tiempo. ¡Májimo! ¡Muy buenas noches, gente! Oye, pero lo he terminado. Una foto. Otra foto. Échale. Siguen los sueños, ¿eh? ¿Así es que? Porque mira quién viene a bailar contigo. ¡Ven a la casita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 La mano de la tiba A ver, a ver Arriba Arriba Se va De la tiba Con el calendario En la página Muñecita solitaria Arriba Arriba, arriba La mano de la tiba Arriba, arriba Arriba ahora esta rica está lista para salir esta rica esta rica vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la herramienta! ¡Pero no te pongas! ¡Pero no me ayudan a traer el pastel! ¡Pero no me ayudan a traer el pastel! ¡Pero no me ayudan a traer el pastel! ¡Muy bien! ¿Quién quiere pastel? ¡Amel! ¡Amel, ven! ¡Preparándolo aquí mismo! ¡Juega! ¡Juega! Hagamos un pastel De choco, 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 chocolate Para en esta fiesta Juntos al rato Hagamos un pastel De choco, 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 chocolate Y a toda su familia Vamos a invitar Papá traerá la harina Y la mezclará Con la mantequilla Que rico estará Mamá traerá la azúcar Y lo embulsará Con vuestro zapata Se decorará Ya hicimos el pastel De choco, 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 chocolate Con toda su familia Lo vas a disfrutar Ven, choco, 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 chocolate El momento más importante de la fiesta Espérate ¡Ay! ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Ve El producer Ya, ya En production Pero de todo Gracias aquí para la foto De colores rosa ¿Qué más? Es su ilusión Muy bien Oye, la foto La foto Una Foto de recuerdo Dos Tres Y ahora Ha llegado El momento Del pastel Oye Pues ¿Qué más puedes pedir El día de hoy? ¿Qué más puedes pedir El día de hoy? ¿Quién quieres que pase A felicitarte Y a saludarte? Que vengan la mami Y las hermanas A darle un abrazo Al festejado Vamos por ellos, muñequitos Aplauso para mami Y para sus hermanas Ven, abrázame ¿Dónde está mami? ¿Dónde están las hermanas? A ver, le capta A mamá Ah, sí Como cuando me sentías En tu ser En mi casa era tu bebé Y antes de Apláudale a mamá ¿Qué llamas hermanas? Ven, te quiero ver Dibujando una sonrisa De placer Cuando cuidas De mis males Y me pongo bien Y te digo Oigan Pues ¿Qué más puedes pedir Verdad El día de hoy? Dije un deseo Pon tus dos manitas así Cierra tus ojos El día se la sabe Cierra tus manitas Abel Cierra tus ojitos Y que todos tus sueños Se hagan realidad Hoy Y siempre Pide lo que más Anele tu corazón Piénsalo bien A ver ¿Estás listo? Sí Listo No se va a poder prender Verdad Con este ahí Es que bendito Dios Bendito Dios Ha sido un día Fresco Lo hizo aquí afuera De su casa Encendedor En Monterrey Y ahora con lo de la pandemia Pues Nos acomodamos mejor ¿Verdad? ¿Alguien tiene un encendedor Para ver si es más fácil Prenderla? ¿Verdad? ¿No? ¿Nadie? Ahí, ahí, ahí Él lo prende como sea Igual que mis amigos Me quieren y los quieren ¡Ándale! ¡Verdad! Mi familia es la gente que me quiere La gente que me quiere Y quiero lo también Dale un abrazo a tu mamá Hay una foto Ay, su mami Sus hermanos Ahora aquí con tus hermanos Aquí en medio Una foto Ay, cuida con la niña Amor No me toquen No me toquen Me quieren y los quiero A todos en verdad Mi familia es la gente que me quiere Para la foto Una, dos, tres Mordida 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 Es una promesa No lo vamos a detar Una, dos Una ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mi bomba! ¡A ver! ¡A ver! ¡Roy, ro, ro! Gracias Y ahora sí nos sentamos Porque ha llegado el momento De coronar No vamos a pasar a Eloisa ¡Ay, abuelo! La foto, el besito Fíjate Que va a llegar el momento De coronar Al rey de la fiesta Abel, gracias Por confiar En las originales Muñequitas de Elizabeth La verdad Hicimos todo lo posible Para que seas feliz Ahí traímos el foco De allá con el maraz Tráigame el foco Porque ya saben que Aquí en Monterrey Para los que no son de aquí Tenemos la oportunidad De poderlo hacer Aquí afuera O en los patios Bien alegre Pues ya están comiendo Ya nada más Falta coronar Al rey de la fiesta Pero se me hace a mí Que es el zorro El que va a venir a hacerlo ¡Zorro! ¿Dónde estás? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Zorro! Yo soy el zorro loco Me patina el foco Me gusta la mugre La basura Y el lodo Yo nunca me baño Solo una vez al año ¡Venta, ven! ¡Soy galán! ¡Y me gusta el esbar! ¡Venale! ¡Eh! No me importa que me llamen Sucio y flojo Yo soy galán Y me gusta el esbar ¡Zorro loco! ¡Zorro loco! A una fiesta yo quería ir Pero por cochino No me dejaron entrar Quieren que tome un baño No ven que me hace daño Yo soy galán Y me gusta el esbar ¡Zorro loco! Le patina el foco Le gusta la mugre Y huele mal ¡Fuchi! No me importa que me llamen Sucio y flojo Yo soy galán Y me gusta el esbar ¡Zorro loco! 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 Oye, es que él anda diciendo Que es el oficial Y tiene TikTok Y graba en la casita Las muñequitas A ver, pregúntale A ver, oye Estaba viendo en Facebook Y en varias redes sociales Que ponía un tal Abel ¡Zorro oficial! ¿Tú sabes quién es ese Abel? ¡Zorro loco! ¡Zorro loco! Yo soy el zorro loco oficial Oye, oye Es que cumpleaños ¿Qué dices mi vida? Yo soy el oficial A ver, habla, habla, habla 100% respaldado por Elizabeth ¡Eaah! ¡Otra viva! ¡Otra viva! A ver, otra vez Otra vez ¿Qué dices? ¿Quién eres tú? Yo soy el oficial 100% respaldado por Elizabeth Multimedia Televisión ¡En la calle! ¿Qué? Yo soy el zorro loco oficial Apoyado 100% Y respaldado por Muñequitas Elizabeth Multimedia Televisión ¡En la calle! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, pero ahora ya nos vamos. Manito, era de una hora y mira, ya lo quebramos. Pero vengan muñequitas preciosas que ahora andan hermosas de circo. Por eso el día de hoy ellos llegaron para darte tu cetre. También acérquenle para ponerle su capa. Y como él es el rey de esta fiesta, los sueños se cumplen. Por eso hoy hasta tu zorro, vamos a ponerle todo. Le ponemos un corona. ¡Apláudanme! Coronado por muñequita Elizabeth Oficial. De tele. De tele. Hale así de la tele así. ¡Espaldado por muñequita Elizabeth! ¡Cállate, loco! ¡Mira nomás! ¡Y el aplauso fuerte! ¡Ole a ti! Oye, ¿para dónde está tu mamá, Laila? Para despedirnos con este recuerdo. Porque acuérdate que los sueños se cumplen. Y estamos invitando a todos los que nos están viendo en el canal, en el Facebook. En la página de Facebook, muñequitas Elizabeth, que los sueños se cumplen. Que si quieren contratar a muñequitas Elizabeth, Natalia, Marina, mascota, circo, rompecabes, hasta el show. Cualquier show del recuerdo, lo podemos hacer aquí en la casita de las muñequitas. ¡Hasta pronto! ¡Felicidades, Abel! Gracias por confiar aquí en la casita de las muñequitas. Gracias a ti, tu muñequita Elizabeth, siempre, gracias a ti, te vale soñar, 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 gracias a ti.